está. Amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como cada semana aquí estamos en su revista, los escribas, y bueno, aquí está igual que cada ocho días, Maricarmen Delfín, este, por aquí, saludándolos, y. ¿Qué tal? 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 Y también Jorge Enrique Escalona del Moral, que está con nosotros siempre, y para nosotros es un gusto escucharlo desde la ciudad de México. Y bueno, este. Muy bien, muy bien, Enrique, muy bien, Maricarmen, este, bueno, pues hoy, hoy es un día muy especial, porque hoy vamos a hablar de los grupos, de esas agrupaciones, en las que, este, pues, muchos de nosotros están, fíjense que, que viendo por ahí algunos artículos, me encontré que más del 70% de la gente que entra a internet, está al menos en un grupo social, en un, en una red, en una, en el, ya sea en el WhatsApp, en el Twitter, en Facebook, en Instagram, este, no conozco mucho en Instagram, no sé si ahí también se asocian, pero bueno, este, todo empezó, todo empezó cuando el hombre surgió, el hombre surge, y entonces dice, no, pues cuidado con los animales, este, pues hay que defenderse de las inclemencias del tiempo, hay que defenderse de los animales que, pues, son depredadores, y se empiezan a asociar, y después la familia, bueno, más bien la, la unidad, este, se vuelven una sociedad de, una sociedad cazadora-recolectora, entonces se unían también para la alimentación, este, después se empieza a evolucionar, y se forman en, principalmente en Asia, allá por Mongolia, las hordas, ¿no? Las hordas primitivas, que se asociaban también para defenderse de otros, de otras sociedades, de otros grupos sociales que también los atacaban, y entonces, este, pues ya tenía un carácter más militar, aparte también de supervivencia, ¿no? Entonces, con la evolución, bueno, pues llegan las tribus, las tribus, estas tribus son una cosa, este, ya más organizada, ¿no? Ya tienen un desarrollo político, incipiente, apenas, este, se deja vislumbrar, este, tiene una función política, hay un líder, empiezan a tener un lenguaje, empiezan a tener, este, más identidades personales, por grupo, entonces, bueno, pues esta tribu es diferente a la tribu de allá, y como son diferentes, pues también hay que defenderse de los otros, y, y, este, y pues empiezan a tener costumbres muy propias, y también empieza a el surgimiento de darle una explicación a los hechos de la naturaleza, y empiezan a, a crear figuras, este, de, de divinidad, ¿no? Y bueno, después vienen las bandas, ¿no? Las bandas que también eran, este, grupos humanos organizados, este, para, primero para la subsistencia, y ya después empezaron con cosas más sofisticadas, ¿no? Y, 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 pues ya han pasado el tiempo, es un recorrido así, de, de un segundo, ¿eh? Pero pasado el tiempo, pues, este, surgen la, los, primero los bandoleros solitarios, ¿no? Que se robaban asaltadores de caminos, y ya después las bandas, ¿no? Las bandas que, bueno, pues eran también ya formas más organizadas de delincuentes, que, este, los unían ciertas, este, afinidades, por ejemplo, robar, asaltar, y, y, este, y también una forma de vida, ¿no? Porque también eso de andar, este, los caminos salteando y haciendo, este, fechorías, pues también era una, una forma muy, muy particular de vida, ¿no? Y en la edad moderna, este, pues, la, los, los que eran los bandoleros, este, de campo, por decirlo de alguna forma, este, también empiezan a surgir, los bandoleros urbanos, ¿no? Y esto se dan con las pandillas, las pandillas se empiezan a organizar, este, hay pandillas muy buenas, ¿no? O sea, incluso hay, este, en, como formas de asociación, este, de los Boy Scouts, este, ahí están las pandillas, o sea, pandillas positivas, pandillas que, que tienen una finalidad, este, pues, de, de, de protegerse, de cuidarse, de, este, de transmitir sus conocimientos, sus experiencias, prácticas, intelectuales, de todo tipo, pero normalmente las pandillas son territoriales, ¿no? Las otras, ¿no? Este, y bueno, pues, no vengas aquí a mi colonia, porque, este, la defensa territorial también forma parte de esa, ese conglomerado, y la pandilla de esta colonia no quiere a los de la colonia de enfrente, y, y, este, y hay una, una solidaridad, hay como un, un sentimiento de pertenencia a ese, a esa pandilla, que bueno, pues, han sido, este, algunas brutales, ¿no? Como las que hay en Centroamérica, la Mara Salvatrucha y todas, no, no, es una forma de organización tremendas, ¿no? Y este, pero, pues, yo no me quiero robar mucho el micrófono, porque si no, luego, es tan peligroso. Mejor vamos a darle la palabra a Mari Carmen Delfín, a ver qué nos dice de esto, ¿no? De las formas de organización. Así es. Eh, bueno, eh, la, la fecha, que hay dos semanas, se empieza a destacar, que es una. Mari Carmen, perdón, te interrumpo, te pido un favor, casi no se oye, este, acércate, sí, se oye muy disorcionado. ¿Es que está roca? No, 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 no. Se oye muy, muy, muy metálico, muy, muy distorsionado. ¿Es que hacer? Uh, uh. ¿Es que te quedas a pensar? No. No. Se oye así, se oye así. Sí, y no se entiende. Este, Enrique, vente para acá, porque no funcionó. ¿Voy para allá? Sí, vente, Enrique, sí, hombre. Y ya nos vamos a comer unos, una birria. No, es cierto, vente, caray, para acá. En serio, no se escucha bien. Enrique, este, tienes la palabra. Ok, gracias, gracias, Alberto, amigas, amigos. Pues mira, ya que hablas de las agrupaciones, primero, eh, eso, viene a mi memoria y a mi mente, el, que se comió en la película de Jan Jax Anó, que se llama, y es un clásico, La Guerra del Fuego. Ahí, en La Guerra del Fuego, excelente. Está basada en, eh, en un libro de Desmond Móvis, durante casi hora y media, vamos a, a ver, esto que platicó Alberto, lo vamos a ver, no, no, y media de manera maravillosa, donde se agrupan estas tribus, y son tribus distintas, y hay uno, que sería el, 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 el antecedente del narrador, diría yo, es aquel que va a buscar, digamos, otros lugares, y regresa, y cuenta, y cuenta lo que ha visto, y este, de, de otra, de otras, de otras tribus, y lo hace evidentemente con mímica, porque en ese momento, todavía no hay un lenguaje, ¿no? Y él viene, y narra la historia, que encontró los mamuts, y, y todo de manera, ¿no? Y se arma, y vamos viendo cómo evoluciona cada uno de los, de los grupos, y es precisamente esta idea de agruparse, esta idea de, de ser gregario para defenderse, y lo importante de esto es, y creo que lo vivimos todos, esta, este sentido gregario, tiene que ver con, con la identidad, es decir, nos unimos, porque primero hay un interés común, en este caso, como decía Alberto, hay los malandrines para robar, en fin, lo que te une es un interés común, y por eso te agrupas, o te haces, o lo haces de manera gregaria, señalaba que el primero es, es para defenderte, y a partir de eso se van generando, evidentemente, y desde el, desde la época primitiva hasta hoy, esta, estas agrupaciones tienen identidades, es decir, hay algo simbólico que te va a unir al grupo, seguramente en, en los primeros, en los grupos primitivos, pues había, que me, me pinto el, una señal en la frente, o me, me hago una cortada, y bueno, veamos cuáles son los, los intereses, y los elementos simbólicos que hoy nos unen, en las redes sociales, aquellos que, que unían de una manera primitiva, es decir, hay un elemento simbólico que nos va a unir, y que nos va a hacer, que nos reunamos, ya no, ya no digamos en el ambiente laboral, donde tienes que agruparte para sacar un proyecto, y le llaman el famoso, trabajar en equipo, ¿no? Donde dice Morphy, la ley de Morphy, la, el trabajar en equipo, es la oportunidad de echarle la culpa al otro. Entonces, estas ideas gregarias, estas ideas de unirnos, como bien señalas, aparentemente, han cambiado, y nosotros pertenecemos en redes a unas, y en manera presencial a otras. Simplemente, yo les preguntaría a ustedes, y a quienes nos escuchan, de, ¿en dónde estudiaste? Hay, hay, en una, en la Academia de Literatura de la Ciudad de México, este, hay, hay un compañero que se llama Luis Vadillo, que invariablemente, latique lo que platique, va a sacar a colación, el grupo, su grupo de secundaria, lo tienen proyectado, algo pasó ahí, que para él es lo máximo, ¿no? Este, si, si come, si come pescado, dirá, este pescado lo comía con mis amigos de la secundaria, y nos reunimos para seguir comiendo pescado, ¿no? Es decir, hay elementos en la escuela, simplemente, voy a ver, voy a lo, a lo, a lo, a lo identitario, ¿no? O, o la identidad identitario, la UNAM y el poli, ¿no? A ver, y, ah, ya, ah, ya, cachón, cachón, rara, ¿no? Y, y entonces, combinan ahí, dice, allá no es, eres del polio, eres de la universidad, pero cada uno tiene su, este, su, su porra, su himno, en el fútbol, ni se diga, que por cierto, hoy juega Pumas Atlas, ojalá ganen los Pumas, pero bueno, este, allí están elementos y de identificación, eh, hablabas de las pandillas, anoche estaba viendo, mi querido, queridos amigos, en el catorce punto uno, una película de Paul LeDuc, que se llama ¿Cómo ves? Y evidentemente es una muestra de, de esta sociedad marginada, pero ahí veíamos a este grupo, el tri, en sus orígenes, y a a varias pandillas, y recuerden, aquí en la Ciudad de México eran muy famosos los panchitos, este, estas agrupaciones de, de chavos punk, de, de chavos, este, pandilleros, etcétera, y los panchitos, los panchitos fueron muy famosos, es decir, allá hay un, un ejemplo brutal, vean cómo ves, o vean cualquier película que hable de, de fanatismo, de estos grupos, de, de estas porras de fútbol en Inglaterra, o en Argentina, bueno, a qué en México sucede, y ahí están estos grandes ejemplos de lo que está mencionando Alberto Calderón, sobre la necesidad de ser gregarios, de unirnos, para un interés común, el que sea, incluso, este, decías que hay muchas redes, hablabas de Instagram, al final estaremos hablando más de ello, pero yo conozco, yo conozco cinco, seis redes sociales, y no conozco más, y seguramente hay como diez, veinte, que no conozco, y que no entro, sé por ejemplo la que está de OnlyFans, que es totalmente erótica, sexual, y demás, y este, no, o está esta famosa red donde buscas, donde buscas pareja, ¿no? El Tindle, entonces, pero bueno, hablamos más de las gregarias, de las del grupo, que tienen sus pros y sus contras, que ya hablaremos de algunas anécdotas, ya nosotros que pertenecemos a algunas, y me quedo nada más con esto, la voy a relacionar con estos tiempos que mencionamos, hipermodernos, donde predomina el imperio de la inmediatez, el imperio del narcisismo, el imperio del ego, y sobre todo, lanzaré algo más, donde la red, donde lo presencial, si era realidad, hoy esta agrupación en las redes sociales, ya es una combinación de realidad, ficción, ya no es real, ya no es tan real lo real, ¿no? Ya hay aplicaciones, etcétera, pero bueno, como dices tú, no quiero quedarme con la palabra, son algunas ideas que he estado ahorita, este, que se vienen a la mente, y bueno, pues ahora sí, ya, ya está por ahí Mari Carmen, y ya, y esperemos que ya no hables así, vámonos. Robotizada en esta época moderna, bueno, antes de que se me escape en el Instagram, no creo que ya, no, no conozco mucho, este, si subimos fotos y compartes en Instagram, pero Instagram no es, son grupos, por lo general es una persona la que llama la atención, y esa persona es la que tiene cientos, miles de seguidores, ahí es otro asunto, no es tan común en los grupos, los grupos se dan más en otras redes sociales, como en Facebook, por ejemplo, ¿no? Que es la número uno de, en cuanto a conjuntar, agregar, a conglomerar gente, los grupos en Facebook son, no sé, miles, miles, miles de cualquier tipo, de cocina, de literatura, de poesía, de fotografía, vaya, de cualquier cosa que tú te puedas imaginar que la mente quiera hacer y te identifiques con esto, es, se crea un grupo. Sin embargo, Instagram y estos, estas aplicaciones aparentemente o redes individuales, son detonante y son elementos identitarios para generar grupos, es decir, te sigo en Instagram y puedo generar un grupo en Facebook, porque me gustó tu trabajo. Sí, así es, sí, exactamente, y bueno, esto de congregarse, de juntarse, de hacer un grupo, la necesidad de no estar solo. Empezamos porque la familia, un teórico dice que esta agrupación empieza desde que nace, nace, está la mamá y está otro miembro de la familia, más de tres, teóricamente, ya es un grupo. Así es que esta asociación para protegerse, para recibir un beneficio, para tener algo positivo, es, empieza con la familia. La familia es un grupo social, es un grupo donde tú te integras, están los hermanos, después están los primos, los sobrinos, ahí en esa familia se integran después las amistades, los compadres, los padrinos, y se hace una gran red, un gran grupo. Después de ese grupo, como sucede, los grandes grupos se van seccionando, se van haciendo otros, otras células, islas, les llamamos, estos grupos se van funcionando, se van funcionando y después se separan. Se separan precisamente porque también se dice que los grupos se unen por una función, llevan a caso esa función, cumplen su cometido y se desintegra. Cuando un grupo ya cumplió la función que tenía que cumplir, empieza a perder fuerza, ya no hay ese motivo, esa finalidad por el cual se habían unido y los grupos se desintegran y se hacen otros más pequeños y así es. Hasta en la naturaleza, en la naturaleza empiezas por una célula, dos células, esas células te crean un grupo, un tejido. Nosotros somos un gran cuerpo lleno de grupos, estamos de hechos de tejido, los tejidos hacen los órganos, los órganos hacen los aparatos y los sistemas y esos sistemas integran personas. O sea, estamos hechos de miles de partes, de miles de grupos, como tanto físicamente como emocionalmente, sus neuronas, todo está hecho de grupos, de grupos, de conglomerados y bueno, hay muchos tipos de grupos, la sociedad, están los grupos que se integran porque, pues, por decisión propia, están otros grupos que son creados por una necesidad y están los grupos que la sociedad crea y que entonces te hacen parte sin que tú estés consciente o lo quieras, ya eres grupo, ya estás clasificado en un grupo, ¿sí? Como por ejemplo, los adultos mayores. Están los grupos también de la gente que con otras preferencias sexuales, los grupos artísticos, o sea, la gente te define, la misma sociedad te encasilla en un grupo, te etiqueta, ¿sí? Y es diferente a los grupos que es, bueno, ese tipo, es otro tipo de grupo en el que tú estás, pero a la vez no estás y a veces te gusta estar en ese grupo y a veces no te gusta ser parte de de ese grupo. Y bueno, las asociaciones, este, pues, se dan y de muchos tipos, como ya dijeron ustedes. Así es que en los grupos sociales, por ejemplo, ¿no? Este, también, las clases sociales, alta, baja, media, todo esto, pues, son los conglomerados que nos hacen estar y existir dentro de una misma sociedad que a la vez es un grupo y es, pues, como todos estamos formados desde una célula, desde un átomo hasta todo el universo, todos somos grupos, todos somos asociaciones. Exactamente. Fíjate que recordando lo que decía Enrique hace un rato, hace un momento, de esas películas que también son parte de un género litera, de un género cinematográfico y que también forman parte de un grupo, ¿no? También las películas, pues, hay de terror, hay comedia y también esas se van agrupando en diferentes, de diferentes formas. Y hablando de las que comentaba Enrique, este, hay una muy emblemática de la parte donde Estados Unidos se empieza a consolidar y pasa de ser colonia a ser un país independiente, pandillas de Nueva York. O sea, esa esa película fue también muy, muy buena, ¿no? O sea, que también te da un, un, este, pues, una visión de esa territorialidad, ¿no? De, de una sociedad, ¿no? Yo ya soy, pertenezco a esto, ya no soy inglés, ya soy, soy norteamericano, ¿no? Aquí están mis, mis raíces, parte de esta, de este mensaje, ¿no? Que, que tienen los grupos. Y bueno, este, cuando uno habla acerca de, de esa historia de las agrupaciones, de, yo siento que hay como un, este, como un parteaguas cuando surge el internet ya de forma masiva y empiezan a generarse grupos más especializados. Yo recuerdo cuando me introdujo el internet, nosotros tuvimos un negocio, uno de los primeros negocios que hubo en la ciudad de, de internet, se llamaba La Neta. Entonces, este, nada más había tres, ¿no? No, 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 era una cosa tremenda de tanta gente que quería ir, abríamos en la mañana y se cerraron dos de la mañana, ¿no? Una cosa bárbara de, de, de ese, la gente estaba ávida de, de comunicarse con otras gentes, ¿no? Empezaba eso incipiente y entonces había dos formas, este, primarias de, de comunicarse, que era a través del correo, el electrónico y a través del chat, ¿no? Entonces, la gente quería chatear, quería estar ahí, decir quiénes eran a otros que no conocían, ¿no? Entonces, este, primero era el hombre el que quería, este, comunicarse con otros desconocidos, ¿no? Pero que tenían alguna afinidad, ¿no? Al menos las redes, ¿no? Al menos, este, estas nuevas formas de, de comunicación. Y después, ahora, son las redes, las propias redes, las que, este, ya tienes una reunión con dos o tres y dicen, ¿no quieres hacer un grupo? O te hacen una invitación, es muy fácil crear un grupo, o sea, quieren, este, atomizar cada vez más, ¿no? A una sociedad, si bien es cierto, como decía Mari Carmen, y tiene toda la razón de que siempre hemos estado asociados, queramos o no, por ejemplo, la policía, me quedé pensando en eso, que decir, la policía es un, una, una, es un grupo creado por la propia sociedad, ¿no? O sea, para protegernos de, de, pues, de la maldad, ¿no? Por decirlo de alguna forma muy general, este, pero todo esto, todo esta, todas estas agrupaciones, este, lo que hacen finalmente es que habiendo tantas y tan fraccionadas con un mismo sentido, se empiezan a atomizar, o sea, si es cierto lo que decía Mari Carmen, que primero nacen con un objetivo, termina el objetivo, y muchas gentes se salen de los grupos, y se desintegran, o quedan muy pocos miembros, pero también es cierto que, si tú hablas de un grupo literario, por ejemplo, un grupo que sea literario, no nada más hay un grupo, hay miles, y en algunos hay tres gentes, en algunos cuatro, pudiendo, este, hacer un intercambio, pudiendo hacer una, una unión, una alianza, pudiendo tener una mayor proyección, pero la propia sociedad, los propios intereses de la sociedad y de los, de los consorcios, es tenerte atomizado, tenerte separado del otro, ¿no? Porque entonces tú perteneces a este grupo y, y entonces ya no te, ya no entras en otro grupo, o ya no eres bien visto en otro grupo. Entonces, este, esto hace, esa, genera esa división social entre la gente, ¿no? También, habría que verlo desde ese punto de vista, bueno, pienso yo. ¿O qué piensas, Enrique, de esta idea? No, pues a mí ya me sacaron de varios grupos. No, 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 mira, tienes, tienes razón, se atomiza, sin embargo, también a veces, yo veo grupos que se vuelven, comienza con un interés, se vuelven grupos a veces de terapia, de autoayuda, sin que nos demos cuenta, incluso de autoelogio, que es para mí lo más importante, ¿no? Pero eso es motivante, es la, la razón por la cual uno está en un grupo para estimularte, motivarte. Pero es un exceso, desde mi punto de vista. Los estímulos positivos, excesivos, te hacen daño. Es decir, si yo, si yo escribo que estoy comiendo este pastel y todo, ¿sabes qué rico, qué maravilloso, qué extraordinario? Ah, pues estoy comiendo bien, fíjate, estoy comiendo un pastel. Es decir, los grupos también se han vuelto muy, muy sensibles a la crítica. Voy a tomar un grupo literario donde este, hay, hay, se, se creó para un evento, siguió, y por ahí alguien escribe, y escribió algo, y de inmediato el elogio, el me gusta, el qué hermoso lo que escribiste, cuando tenía hasta faltas de ortografía, y no puedes decirle que tiene faltas de ortografía, porque es políticamente incorrecto, y lo que hacemos ahí es un daño. Es decir, entiendo que a veces quieras ser estimulante, que a veces quieras motivar, y de pronto los elogios excesivos, los me gusta, los me gusta demasiados, yo diría lejos de apoyar a eso un daño. Por eso hablo del narcisismo, por eso hablo del imperio del inmediato y de, y de, y del narciso. Este, o a veces yo, yo entiendo que se quiere compartir, hay grupos, hay otros grupos, yo veo otro, donde todo mundo es politólogo, es, este, musicólogo, es poeta, es escritor, es científico, que todos saben. Y este, y a veces se vuelven, sobre todo en política, se vuelven debates interesantes, y digo interesantes, no necesariamente fundados, pero este interés porque, por, 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 unos por partir, y otros porque vean lo que sé, o por llamar la atención, también son grupos, yo insisto, de terapia, y así, y así lo veo, de terapia ocupacional, o de, o de este, de autoelogio, de autoayuda, en fin, pero tiene que ver con nuestro ego, tiene que ver con, con narciso, porque queremos compartir, y está, no digo que está bien o mal, yo así lo veo. La otra, y lo que sí me preocupa, lo que ha pasado con la, con las redes, se han vuelto, en algunos casos, estas agrupaciones, un medio excesivo ya, de violencia. Twitter se ha, ustedes lo, lo, lo vemos, Twitter se ha vuelto, este, hay grupos, hay bots, hay gente, que se une para violentar, para atacar al que es contrario a lo que pienso. Hoy la violencia está muy dada en, en redes sociales, se ha acentuado, estos, hoy estamos con esto de dieciséis días contra la violencia de género, y algunos llaman contra la violencia misógina, en este caso, ¿no? Porque es, es con, sobre todo contra la mujer, pero en redes sociales se, se ha acentuado mucho, y pese a las políticas que han buscado detener o hacer menos, o reducir este, este impacto, las redes también se, se vuelven eso. Es, es un gran campo de, de acción, eh, bueno, pero volvamos al, al, al WhatsApp, tienes razón, hemos, es la manera en que hemos buscado no estar solos, en que hemos buscado encontrar a los, a los demás, y encontrar por lo menos que alguien me escuche, o compartir, o, o lanzo algo a ver si alguien, este, comparte mi interés, ¿no? Subo, subo un, una melodía, y ya a lo mejor alguien dijo, ah, sí, es el, de nuestra, de mi época también, y ya, a lo mejor ya, pues, formas un grupo de, de los Rocking Devils, ¿no? Amantes de los Rocking Devils, y este, y ya, pero, vas a encontrar, uno, es una búsqueda permanente de aceptación, de, de comunión, y, y de, y de intereses mutuos. Qué bueno que se da, el gran problema es cuando también se vuelve, te vuelves adicto a, a los grupos. Eso es. Este, esta, esta adicción también ha generado, ya en un momento más cerrar, cerraré con un texto que nos ve por ahí, y dos comentarios al respecto. Sí, pues sí, tienes razón, pero, pues, también la gente tiene que buscar un interés, tiene que buscar una justificación, tienes que buscar algo que te diga, estoy aquí, ¿para qué? Sí, entonces, pues, la mayoría de las personas, yo no digo que no generalizo, pero la mayoría de las personas tienen, o tenemos la necesidad de estar comunicados, de estar socialmente activos, de decir, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿O qué hago en mi rato libre? Pues, comparto, comparto, pues, lo que sea, ya sea recetas, ya sea literatura, ya sea discos, ya sea moda, ya sea chistes, memes, lo que sea. Pero esto de sentir que estás ahí, sentir la respuesta, o sea, la respuesta a espejo, yo lanzo algo y me tienen que contestar para sentir que existo, que estoy vivo, que estoy aquí, es una necesidad, ¿no? Y, pues, de cómo se comporta el grupo, ya es cuestión, este, de cómo tú también lo percibas, ¿no? Tampoco te vas a dar un tiro porque dijeron que está fea tu foto, o porque no les gustó la frase que, que, que subiste. Acá, lo peor, y ya ha sucedido en algunos grupos, tú lo acabas de decir, es para que sepan que existes, lo peor es que lo subes y nadie hace caso, y entonces, la gente, hay, hay, yo he visto quienes protestan, y por qué nadie leyó, y por qué nadie, este, comentó mi, mi fotografía de niño, cuando estoy, de nalguitas, ¿no? No, a lo mejor. Sí, pero precisamente, a eso vamos. Sí, precisamente, no, pues, de eso se trata un grupo, los grupos tienen que ser diversos, eh, mira, en teoría, en los grupos siempre tiene determinados nombres, ¿no? Este, los estudiosos de, los sociólogos de un grupo ponen determinados nombres a cada miembro según su acción y su actividad, ¿sí? Está el que está siempre callado, el tímido, está el que siempre, se roba el micrófono, está el miembro que siempre aporta, y está el que protesta y no aporta, y está el que protesta y aporta, ¿sí? Porque así es, está el que siempre pasa el chisme a medio mundo, sobre todo al líder del grupo, este, tienen unos nombres determinados, no los voy a decir porque algunos son como agresivos. Sí, sí, sí. Esas etiquetas. La pelota, ¿cómo se llama? Sí. Sí, entonces, este, nada más estoy diciendo la función de cada miembro, ¿no? Y están los espectadores pasivos, nada más los que ven, entran, ven, van, no dicen, no opinan ni nada, pero ahí están porque se sienten parte del grupo, o sea, hay esa necesidad, pero cada quien tiene una función, y como dices, bueno, la gente, este, no te dice nada de lo que subes de la foto, esa chistosa que dijiste, bueno, la cuestión es que tampoco, pues, no vas a obligar a la gente a que te esté adulando, que esté opinando, cuando, y mira, y hay veces que sí, sí tienes una opinión, sí piensas algo de lo que viste, de lo que leíste, del chiste, lo que sea, pero también muchas veces por tanto grupo te absorbe o tus propias actividades, y no puedes estar comentando, entonces, ahora, este lenguaje de la iconografía es el que te salva, ¿no? Ya sea, mira, con que te pongan un dedo, una carita sonriente, con que te pongan una cara de sorpresa, bueno, ya sabes que te leyeron, y algo te quieren decir, porque pues también eso es un lenguaje, y tienes que, de eso te vales ahora para, para recibir estímulos, o para recibir respuestas no muy positivas, pero pues es la función del del grupo, ¿no? Estar este comunicado en interacción, y como todos los miembros son diferentes, todos tienen su función diferente, pues no puede ser un grupo homogéneo, este, hay sus diferencias, y pues así funcionan. Cuando ya toda esa actividad se apaga, cuando ya no hay intereses, que el grupo se des, se desintegra, y se hacen células, y luego dentro de esas mismas células grandes, esos grupos, hay microgrupos, hay islas, o sea, siempre de un grupo de veinte, dos o tres o muy unidos, y por acá otros dos o tres, o por allá otros dos o tres, y por allá cuatro o cinco, o sea, dentro de un grupo ya también, como un racimo de uvas, se van haciendo sus propios, sus propios grupos, así es que, pues, así funciona, la cuestión es que todo es el mismo objetivo, estar juntos, estar agrupados, válgase la redundancia, estar, este, en una actividad que te dé algún beneficio. Fíjate que, este, ahorita que estás hablando sobre esto, yo creo que todos los que de alguna forma hacemos algo, escribimos algo, bien o mal, este, necesitamos un, un receptor, ¿no? Hay un emisor que lo haces de forma verbal, o lo haces de forma escrita, y este, y quieres compartir tus cosas, ¿no? Y entonces así surgen luego algunas ideas que proyectas. Este, hace unos años, pues ya van como ocho años o nueve, hicimos una revista que se llamó Los Escribas, que era una revista digital, salía muy bien, salía muy bonita, estéticamente, estaba bien, y este, y invitamos a la gente a que participara con nosotros. Era muy laborioso hacerla, ahora hay programas especiales para hacer eso. Antes lo hacía yo manual, le costaba un, absorbía muchísimo tiempo. Esa, esas, esa, esos Escribas fueron evolucionando, y este, hasta este momento. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos en un, en una red, este, esto se sube a, a, primero, lo hicimos a través de un podcast, ¿no? Donde no nos veíamos nada más, nos escuchábamos. Con esa experiencia que va, que estamos cumpliendo ahorita un año, de estarlo haciendo, y este, y después nos pasamos a YouTube, y este, y a lo mejor en YouTube no son tantos los que nos ven, no sé, tres mil, cinco mil gentes, como mate. Este, pero, pero este, pues ahora ya la, ya la pasamos ya también esta, esta charlas de cada semana, la pasamos a Facebook, y en Facebook hay un mundo de gente, ¿no? Realmente, la mayoría de la gente está, este, pues, su otra vida la hacen en Facebook, ¿no? Este, hacen una vida personal, este, particular, y, y su otra vida la tienen en Facebook, y yo me salí porque precisamente se había vuelto una adicción, ¿no? O sea, eso de estar en el Facebook, incluso yo, por ahí se comenta, ¿no? Que, que cuando te ponían, escribías algo y lo compartías, y al segundo te ponían un like, ¿no? Y entonces ya a mí me molestaba, porque yo decía, no pongan like, léanlo, ¿no? Sí, no, porque. Oye, pero, sí, ahí coincido contigo, la otra es, este, eso, eso es importante, eso es importante, es decir, por ejemplo, este programa lo hacemos y la revista y lo lanzas por compartir. Eh, entiendo lo de los grupos, no implica necesariamente que los del grupo tengan que verte a fuerza, ¿no? Es ese problema, uno tiene que aprender a ser maduro, que lo que estás buscando es compartir, y que en un momento dado no tienen por qué seguirte necesariamente, leerte, a lo mejor el tema no fue de interés para alguien, no pasa nada. Exacto. Hay grupos, hay grupos donde, este, es que tienen que, que seguirme. Hay un grupo por ahí, me llama mucho la atención, que critica mucho esto de, del autologio, que no pongan me gusta, y los ves y caen en lo mismo. Es que, es que es la, como dice bien Mari Carmen, este, son, es la propia dinámica de los grupos, y hay que entenderlo. Te voy a interrumpir. Tenemos menos de un minuto, este, el tema es muy interesante, como todos, nunca nos da tiempo, este, yo les agradezco mucho, este, pues, nos vemos Enrique. Denos like. Muchísimas gracias por esto. Denos like y sigan los, en nuestro grupo, los sigan este video. Vean, vean un programa que es el programa más antiguo de cultural de la radio en México, que es Ex Libris, con nuestro amigo José Luis, Martín, no, sí, José Luis Rodríguez, José Luis Rodríguez, donde participa semana con semana Enrique Escalona del Moral. Nos vemos amigos, hasta la próxima semana, con otra entrega de Los Escribas. Gracias Enrique. Gracias. Hasta pronto.